El oxiloscopio es un instrumento que permite visualizar la representación gráfica de señales eléctricas que varían en el tiempo. En este video veremos cómo realizar los ajustes iniciales necesarios para el uso eficaz del instrumento y veremos cómo utilizarlo para observar señales en un ejemplo práctico. Entre los parámetros que se pueden observar de una señal mediante el oxiloscopio están amplitud, frecuencia, periodo y ruido. El primer paso en la utilización del oxiloscopio es su instalación. Para esto, ubíquelo sobre una superficie firme y conéctelo a una toma de corriente. Presione el botón de encendido y espere unos segundos hasta que el equipo realice la prueba de encendido y muestre la pantalla inicial. Después del encendido, se recomienda realizar una prueba rápida de funcionamiento. Para esto, presione el botón Configuración predeterminada. Si la sonda es conmutable, establezca el conmutador de la misma en 10X y conéctela al canal 1 del oxiloscopio. Conecte la punta de la sonda y el cable de referencia a los conectores con probación de sonda. Pulse el botón Ajuste automático. Se debe observar en pantalla una onda cuadrada de 5 voltios pico a pico a una frecuencia de 1 kHz. Pulse el botón Menú del canal 1 dos veces para desactivar el canal 1. Pulse el botón Menú del canal 2 para mostrar el canal 2 y repita la prueba. El siguiente paso es la comprobación de sonda, el cual es fundamental para garantizar que la atenuación de la sonda es igual al factor de la atenuación del canal. Esta comprobación se debe realizar cada vez que se conecte una sonda a un canal de entrada. Para esto, pulse el botón Comprobación de sonda. Debe aparecer un mensaje de OK en la parte inferior de la pantalla. Si la entrada a sonda del menú vertical está establecida de forma que no coincide con la ganancia de la sonda, el oxiloscopio presentará un menú para ayudarle en la solución del problema, tal como se muestra en este ejemplo. También es necesario realizar la compensación de la sonda cada vez que se cambie el canal o se cambie la sonda. Esto permite obtener una mayor fidelidad de la señal medida. Para realizar la compensación, conecte la sonda al canal 1 del oxiloscopio. Conecte la punta de la sonda al conector o comprobar sonda y el cable de referencia al conector de tierra. Muestre el canal y pulse el botón Autoconfigurar. Ahora, compruebe el aspecto de la forma de la onda. Si se encuentra sobrecompensada o infracompensada, ajuste la sonda usando el tornillo que se encuentra en el conector de la misma hasta obtener una forma de onda compensada correctamente. Se advierte que solamente se debe hacer uso de la herramienta de compensación de la propia sonda. El ajuste con elementos metálicos podría dañarla. Por último, la rutina de autocalibración permite mejorar rápidamente el trayecto de la señal del oxiloscopio para obtener la máxima precisión en las medidas. Para esto, desconecte todas las sondas o cables de los conectores de entrada del panel frontal. Pulse el botón Utilidades y seleccione la opción Autocalibrado del menú vertical. Pulse la opción OK del menú vertical y espere a que el oxiloscopio termine. El oxiloscopio está listo para ser usado. Ejemplo de aplicación. En esta sección veremos las funciones básicas del oxiloscopio y su uso para la toma de medidas. Usaremos un circuito RLC serie como caso de estudio. Se desea utilizar el oxiloscopio para obtener los siguientes resultados. 1. Gráficas de tensión de la fuente y corriente del circuito. Medir la frecuencia y amplitud de las mismas. Ángulo de la impedancia. Obtener medidas automáticas para una de las señales. Después de realizar los procedimientos iniciales en el oxiloscopio, conecte la sonda del canal 1 al nodo de la tensión de la fuente. Presione el botón Ajuste Automático y gradúe la escala vertical de la señal mediante el mando Voltios por División. También ajuste la posición vertical de la señal con el mando Posición. Para medir la corriente del circuito, tenga en cuenta que las puntas no se pueden conectar en serie. Solamente se pueden obtener medidas de tensión. Por lo tanto, se debe usar la tensión de la resistencia como señal equivalente de corriente del circuito. Esto es debido a que la señal de tensión y corriente a través de la resistencia están en fase y son proporcionales. Ahora procedemos a restar las señales de tensión en los dos terminales de la resistencia, haciendo uso de la función menú matemático del oxiloscopio y teniendo en cuenta que la sonda en el canal 1 ya se encuentra midiendo la tensión de uno de los terminales de la resistencia. Para esto, encienda el canal 2 y conecte la punta de la sonda de este canal al nodo de la resistencia que se encuentra sin medición. Presione el botón Menú Matemático y seleccione la operación matemática del menú vertical que desea realizar. En nuestro caso, diferencia de las dos señales, la señal en color rojo representa la diferencia de potencial en terminales de la resistencia y es por lo tanto proporcional a la corriente del circuito. Las medidas de frecuencia y amplitud se pueden obtener mediante el uso de los cursores de tiempo y tensión respectivamente. También se pueden obtener mediante toma de medidas automáticas que se pueden configurar o que son entregadas por el oxiloscopio de forma automática. Para medir el ángulo de la impedancia, utilice los cursores de tiempo, midiendo la diferencia entre la señal de tensión y el equivalente a la señal de corriente del circuito. El valor obtenido como diferencia de los cursores se puede convertir a un valor angular. Las medidas automáticas se pueden configurar fácilmente mediante el uso del botón en medida. Al presionarlo, se presentan unas opciones en el menú vertical que permiten configurar la fuente de entrada de la cual se requiere obtener la medida y el tiempo de medida que se quiere obtener. Se pueden configurar hasta cinco medidas. Se hace especial énfasis en el cuidado que se debe tener con la conexión de las ondas del oxiloscopio. El conector caimán de la sonda está físicamente conectado al terminal de tierra de la red eléctrica que alimenta el oxiloscopio. Debido a esto, es imprescindible que no se conecte dicho terminal a ningún nodo del circuito que no esté al potencial de tierra. Esta aclaración incluye el terminal de neutro de la fuente de tensión del laboratorio, el cual no está conectado internamente a la tierra de la red y, por lo tanto, pueden presentarse disparos de la protección diferencial de las fuentes.